Desde la ciudad de Nueva York, Juan Adriano Espallá, quien nos representa como dominicano. ¿Qué tal esta actividad para los dominicanos? Muy buena y estamos celebrando el desayuno anual para ir entonces a destilar a la Avenida Las Américas. Qué importante, una celebración de un 40 aniversario de esta parada. Claro que sí, 40 años, 4 décadas. Para nosotros es algo ícono el desfile dominicano. El dominicano es la máxima expresión de la dominicanidad. Sí, dominicano haciendo incidencia aquí. Muchas gracias, Adriano, con nosotros en la República por el nuevo diario. Sigan en sintonía con esta transmisión especial.